¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Aidee y en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta receta de calabacitas rellenas. Espero que les guste. Estos ingredientes necesitaremos 1 kilo de calabacitas, agua para cocerlas, medio kilo de carne molida de res, pimientos, ajo, cebolla, cilantro, jitomates, puré de tomate, queso manchego, aceite suficiente sal y pimienta al gusto. Lo primero que haremos es cocer las calabacitas. Para esto colocamos la olla sobre la estufa y las agregamos junto con un poco de sal. Tapamos la cacerola y esperamos que el agua comience a hervir. Mientras tanto picamos el ajo y la cebolla y después los reservamos. Cuando las calabacitas hayan hervido durante 5 minutos las volteamos para que se cuezan por ambos lados. Las tapamos y esperamos otros 5 minutos más. Después de este tiempo les apagamos, las escurrimos y las dejamos enfriar a temperatura ambiente. Ahora cortamos el tronco a los pimientos, retiramos sus venas y semillas y los cortamos en cubos pequeños. Después picamos el jitomate, lavamos el cilantro, lo desinfectamos, lo escurrimos y también lo picamos finamente. Enseguida haremos el guisado para rellenar las calabacitas. Agregamos aceite a una cacerola, esperamos que se caliente e incorporamos el ajo y la cebolla. Revolvemos y esperamos que la cebolla se acitrone para después agregar los pimientos. Una vez fritos agregamos la carne y sazonamos con sal y pimienta. Revolvemos la carne y la freímos por unos minutos hasta que la carne cambie de color. Después revolvemos todo y le vaciamos la salsa de tomate. Esperamos que la salsa se reduzca ligeramente para agregar la mitad del cilantro y la mitad del jitomate y reservamos el resto para al final agregárselos a las calabacitas rellenas. Integramos todo muy bien y cuando las calabacitas ya se hayan enfriado, les retiramos la orilla, las cortamos por la mitad y con el cuchillo retiramos su centro. Picamos ligeramente la pulpa y también la integramos al guisado y rellenamos con este todas las calabacitas. Después picamos el queso manchego y también lo agregamos a cada una de ellas. Ahora las colocamos dentro del sartén, lo tapamos, bajamos a lo mínimo la flama y esperamos que el queso se gratine. Así se va gratinando y después de unos minutos decoramos con el jitomate y cilantro que habíamos reservado y así es como finalmente se ven. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas más recetas como esta. Déjame en los comentarios que te pareció la preparación de estas calabacitas rellenas. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.